¿Usted sabe qué es televisión digital terrestre o televisión digital abierta? No, no sé. No, quizás, pero nunca había escuchado el término abierta o terrestre. Cuando yo te digo televisión digital terrestre o televisión digital abierta, ¿con qué lo relacionas vos en tu mente? Con televisión de como cable, de esos que tienen antenas. Una antenota grande en el techo, que es cable como apagado, algo así. Por ejemplo, accesar a internet, por ejemplo, una laptop y poner un video, pero en este caso relacionado con televisión, digamos, por internet. Bueno, estamos con el viceministro de Telecomunicaciones, don Edwin Estrada. Nunca un viceministro, ningún ministro, ninguna persona que haya estado en esta semana en el 15 ha llegado tan temprano. Así que gracias por madrugar con nosotros. Gracias, don Marlon. Buenos días a usted, buenos días, Valeria, a todas las personas que nos ven por redes sociales, nos ven también por la televisión libre, gratuita y abierta. Tal vez un poquito que nos comente sobre todas esas dudas que se comentaban ahora en el box y que creo que de algún modo ustedes en este momento están tratando un poco de comunicarle a la ciudadanía a partir del apagón analógico. Así es. Yo creo que tenemos que empezar diciendo qué es y qué no es. Primero, ¿qué es? Estamos hablando de aquella televisión que hemos disfrutado siempre con un televisor, un dispositivo, con una antena de techo. También solamente con encender el televisor ya disfrutamos de los canales nacionales, que no es ni televisión por cable, no es televisión por satélite, ni televisión por internet. ¿Qué es lo que diferencia esto? Además del tema técnico, estos son tipos de televisión por paga. Entonces, aquí estamos hablando de televisión abierta y gratuita. Eso es muy importante. Ahora, podríamos dar un salto perfectamente al significado del apagón analógico al digital para que la gente comprenda qué significa eso en pantalla. Sí, claro que sí. Nosotros, bueno, esto es un proceso que inicia el Estado desde el año 2009 y que va a culminar ahora el 14 de agosto de este año, el 2019, en el cual se va a cambiar la manera de ver televisión. Entonces, aquí lo importante también es que las personas tengan la información para saber qué es lo que tienen que hacer para no quedarse apagados. Entonces, aquí reiterarles de la televisión abierta y gratuita, entonces tener la antena de techo y tener su televisor, su dispositivo y verificar si el estándar que tiene este televisor es japonés-brasileño. Caso contrario, las personas tendrán que poner un adaptador para poder disfrutar la señal y además de la antena de techo. Yo le tengo dos consultas, la primera sería, se sabe, por ejemplo, a través de los argumentos que ha dado la red MICA, que hay algún tipo de afectación sobre las televisoras locales y regionales. Yo quería saber cómo es que este tipo de organizaciones comunales van a ser posible enfrentar los requisitos que ustedes piden de calidad y cantidad de contenido. Pregunta uno. Y la pregunta dos sería, ¿cómo van a ser las familias que no pertenecen a Puente del Desarrollo, que no pueden acceder a las ayudas de Limas, pero que están justamente sobre la línea de pobreza, para poder adquirir una ayuda estatal o algún subsidio para poder comprar el convertidor? Bueno, vamos a contestar y si me queda algo ahí pendiente, usted por favor me recuerde. Sí, gracias. Primero con el tema de las televisoras locales, las televisoras comunales. La televisión digital más bien es una oportunidad para este tipo de televisoras. ¿Por qué? Porque primero que todo hace un uso más eficiente del espectro, se puede multiplexar. Esto significa que por las mismas 6 MHz que en estos momentos tiene un canal analógico, lo cual implica solamente una programación, se van a poder brindar más canales. Y además cambia el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque podría haber un concesionario que tenga las frecuencias y un canal lógico que solamente se preocupe por el tema de la creación de contenido. Y pasar su programación por estos canales lógicos por la concesión de otra persona. Eso por un lado. Además de esto, es importante indicar que este tema de calidad realmente no somos nosotros los que lo ponemos. Realmente es la ley la que lo establece. ¿Por qué? Porque la ley indica que hay que hacer un uso eficiente del espectro. El espectro es un bien escaso, es un bien que pertenece a la nación y por ende tiene que hacerse el uso más eficiente que se puede hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de uso eficiente, entre otras cosas, es sacarle el mayor provecho. Además, hay un principio de neutralidad tecnológica que está establecido en la ley, el cual indica que si bien es cierto, los operadores y los que utilizan el espectro eléctrico pueden utilizar la tecnología que sea posible o que puedan utilizar, o la que ellos decían, siempre y cuando vaya a la última tecnología. Digamos así. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una obligación establecida por ley de darle el mejor servicio a los usuarios independientemente de cuál servicio. Ya sea en este caso que estamos hablando de televisión, pero igual estamos hablando de servicios móviles o algún otro servicio que se brinde por medio del espectro. Además de esto, es importante recordar que la política pública, por medio del Plan Nacional de Desarrollo y Telecomunicaciones, por medio de esta herramienta hemos dispuesto al menos 24 MHz para este tipo de organizaciones que tengan interés y intención en optar, en acceder al espectro eléctrico. Eso en el caso de las, digamos, de las personas que quisieran acudir y tener, que en este momento no gozan de un, digamos, de un medio. Así es. Sí, y es importante además que también está establecido por ley, no somos nosotros los que lo establecemos así, que al espectro eléctrico se accede por medio de una concesión pública. Así es. Y así está establecida una ley. Entonces, tal vez algo muy importante también que ha sido una preocupación por parte de algunas organizaciones y es el tema dinero. Hay que recordar que en el caso de la legislación costarricense, se permite, bueno, es muy abierta en el tema de contratación administrativa, siempre y cuando, eso sí, respete los principios constitucionales de contratación administrativa, para lograr el equilibrio, para lograr una transparencia, lograr un trato igualitario entre las personas que estén participando. Pero, la única, insisto, la única manera que se hace, que se puede acceder a ellos por medio de la licitación pública y nuestra legislación permite establecer diferentes tipos de licitación. Entonces, no necesariamente, perdón, Domalo, no necesariamente el tema dinero es el punto de quiebre entre si se lo otorga o no a un grupo. Un salto, porque la pregunta que hacía Valeria era muy importante en torno a cómo, en este caso en particular, personas que se ubiquen en una línea de pobreza no podrían, de algún modo, superar el apagón. ¿Cómo han ustedes organizado toda una estrategia para que esas personas puedan obtener una cajita como esta? Sí, claro, claro que sí. Vamos a ver, hemos hecho... Mientras, voy a ver quién de los compañeros puede hacerle una toma a la cajita para que sepan un poquito cómo es que funciona. Este es un convertidor, el cual tiene que ser utilizado para aquellos televisores que no tienen el estándar japonés brasileño y es muy sencillo de colocar. Entonces, vamos con las estrategias para las personas en condición de vulnerabilidad y el gobierno de la República, por medio de Limas, ha dispuesto a otorgar en forma gratuita a las personas que están en condiciones de pobreza y de acuerdo a los datos y a las listas que Limas ya tiene consignadas. Entonces, partamos de que el límite que establece el Limas tiene que tener un requerimiento técnico, ¿verdad? Es un límite técnico. Evidentemente, pues, independientemente, cualquiera que sea el límite que se ponga, siempre van a quedar personas afuera y para esto hemos dispuesto, por un lado, dos decretos para eliminar los impuestos de importación para que las personas puedan acceder a este dispositivo. Además, hemos hecho un estudio de mercado en el cual revisamos los precios o algunos de los precios que están en diferentes comercios y hemos encontrado que van desde los 13 mil colonias hacia arriba. Aquí hay algo también importante recordar que en Costa Rica más del 98% de la población o de las hogares tienen televisores en sus casas y estamos hablando que el promedio son dos televisores por casa. Y entonces, bueno, para las personas que están por encima de este límite que ha puesto Limas, decirles, bueno, que el Estado ha hecho un esfuerzo para eliminar los impuestos de importación para que puedan accederlos a precios más cómodos. A ver, y están totalmente mapeados, pero en un momento determinado que esa gente no se vea afectada con el apagón como tal. ¿Verdad? Mire, bueno, aquí es importante por esos programas como este, entrevistas como esta que yo les agradezco realmente y de parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, de parte del señor Ministro Luis Adrián Salazar, un agradecimiento porque con esto nos da la posibilidad de llegar a toda la población y recordarles que algo va a pasar el 14 de agosto para que se preparen. Entonces, vamos a ver, si las personas no se informan y las personas no toman medidas, podrían verse afectadas. Entonces, por eso es importantísimo. ¿Sabe qué me preocupa, don Edwin? Sí. Y lo voy a poner como una cosa que creo que tal vez el Ministerio no hizo un cálculo adecuado. Sí. Y es que al apagarse el 14, el 15 es feriado y mucha gente que quiera llamar, porque ustedes saben que públicos son de última hora, ¿verdad? Y que quiera informarse, les va a costar porque ese día ustedes no van a poder responder. No sé si están creando algún mecanismo de emergencia para ese día feriado tener personas que atienden. Sí, sí, señora. Y cuéntenme un poquito para qué sirve esa antena. Bueno, vamos primero entonces con la pregunta. Efectivamente, nosotros estamos planificando en estos momentos dentro de la hoja de ruta como una especie de comité de emergencia, llamémosle así, tomando en cuenta que va a ser el 15 de agosto, que usted mismo no lo está indicando, es feriado, pero que las personas... ¿De la madre? De la madre, sí, que las personas tengan total confianza que vamos a estar atentos a las dudas que tengan, ¿verdad? Para eso. Y por eso es importante que las personas se vayan preparando. Y bueno, esto que está por acá es la antena. Muy interesante, porque la vez pasada... Es la que está en el techo, digamos. Es la que está en el techo, sí. Esta es una antena de UHF, como pueden ver, se le llama espina de pescado. Préstamele, usted habla mientras yo se lo sostengo. No pasa nada. Gracias. Qué resulta asistente en mi... Dios mío, qué mío. Honorable hace, don Marlo. Sí, ok, es la antena de techo. Es una antena, perdóname, ¿es una antena especial o es como cualquier antena? Es UHF para televisión abierta. Ya las personas en estos momentos deberían tener, los que solamente tienen televisión abierta y gratuita, ya deberían tener una en sus hogares. Y a eso era lo que iba, porque vieras que la vez pasada en unos comentarios en redes sociales, una persona puso por ahí, qué raro que estamos pasando una nueva tecnología y ahora hay que poner una antena. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que como hemos visto cómo han crecido o cómo ha aumentado el tipo de televisión por paga, estamos hablando de televisión por internet, televisión por satélite o televisión por cable, y estamos hablando que el 71% de la población costarricense tiene televisión por paga. Entonces, como tenemos televisión por paga, por cable, demos el ejemplo, ya nos hemos ido olvidando que requerimos una antena de techo. Eso es cierto. Así es, pero siempre la hemos requerido. Y estoy seguro que en algún momento a los televidentes, cuando se va el cable, y tratan de poner los canales nacionales, muy pocos le entran. ¿Por qué? Porque no tiene la antena de techo. Entonces, no es que este nuevo servicio ahora requiere la antena. Bueno, no, siempre la ha requerido porque estamos hablando de televisión terrestre, televisión abierta y que necesariamente se requiere eso. Entonces, eso es importante recordarlo, porque sí, nos hemos ido olvidando de la antena. Pues yo quisiera agradecerle por haber madrugado con nosotros y un poco darnos toda esta información. Con mucho gusto. Esto no se queda aquí. Hemos hecho una solicitud el día de hoy al viceministerio para que nos dé toda la información que nosotros podamos compartir en el canal y que sean de información muy valiosa, en este caso, para nuestra ciudadanía. Dos cosas muy importantes, el canal Universidad de Costa Rica, su canal 15, el que tiene muchos años usted de seguir en toda la gran área metropolitana y que gracias al cable o al satélite también usted lo puede ver fuera de la GAM. Es muy importante. En estos días, en torno a una decisión de Comisión Nacional de Emergencias, tenemos que salir del volcán Irasú y hemos iniciado todo un proceso en la universidad desde hace más de cuatro años de compras de lotes para poder ubicar torres que signifiquen la posibilidad de enfrentar el apagón analógico. El departamento técnico de este canal, desde la ingeniería, ha hecho un esfuerzo sistemático y debemos reconocer esa labor en los compañeros que desde hace muchos años han venido haciendo un trabajo bueno para este medio de comunicación y que estamos listos para ofrecerles a ustedes la mejor televisión con sentido que usted siempre ha tenido y que en este caso en particular la propia Universidad de Costa Rica también se ha encargado de realizar todos los trámites necesarios. Esperamos poder afrontarlo lo más pronto posible y además para eso el viceministerio nos ha dado la posibilidad también de ofrecer el canal de prueba que es fundamental para iniciar esta que yo he decidido llamar más que un apagón analógico, un despertar digital que ofrezca en este caso en particular esa señal HD. Don Mauro, usted me permite nada más reconocer ese esfuerzo que han hecho porque hemos sido testigos de primera mano para ofrecer a los televidentes de Canal 15, del canal de la Universidad. Y modestia aparte de un trabajo que he venido liderando desde la llegada al canal. Así es, por eso se lo quiero reconocer públicamente a usted y a todo el equipo. Nada más, si me permite ya para finalizar, recordarle a la gente que si tiene dudas, por favor, se comuniquen con nosotros. Tenemos líneas de comunicación abiertas, tenemos un teléfono que es el 800-Ahora-TVD. 800-Ahora-TVD. También tenemos un correo electrónico, consultas, tvdigital, arroba, telecom.go.cr. Igual pueden acceder a nuestras redes sociales y hacer las preguntas que consideren oportunas, pero por favor no se queden sin hacer las preguntas para que no los agarres prevenidos el apagón el 14 de agosto. Muchas gracias, don Eudin. Muchas gracias.